Bueno, señores, primera partida contra una Jinway, para nada mal matchup, todo bien. Poco recto. ¿Qué dice Frank? ¿Qué dice Santi? Vaya, me llevo esto, supongo. No me gusta que me robe los dos minis, pero bueno, pues lo que hay. Vamos a hacer las mincams también. A ver si al menos le puedo sacar ventaja en early y demás. Voy a hacerle aquí el blink, o sea, la ulti, perdón. No me he fijado que lo tenía down. Ay, pero... Ah, bueno, tenía shell. Igual tiraba el shell en vez de la ulti. Bueno, vamos a pillar esto. Si viene este, tendré que pelearle porque me lo puede robar con el uno. Pero bueno, viene. ¿What? ¿Le he hecho el daño pero no le he cortado el dash? A ver si lo puedo matar ahora. Crítico, por favor. Bueno, shell y ulti me sirve. Más vida ya al berserker al uno. Vamos a limpiar wave y a ver si podemos invadir su blue. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío Que pensaba que el tío estaba aquí en la esquina, piche Le iba a pegar un básico ¡Oh! Imbécil, tío Si me quedo sin mana para la ulti, tío ¿Ese ya ha estado alguna vez en el meta? No Es un mojón Tengo que jodlear hasta tener mana para mi ulti porque... Si no... No voy a poder pelear el... O sea, con el 1 No le corto el dash No sé si habéis fijado Que le he metido el 1 estando él en su dash Y no le corto el puto dash, tío Ese es de broma, ¿eh? Mierda que tiene Shell Se me ha olvidado A ver si se adelanta lo suficiente como para salir A ver si se muere Nah, que se va a morir, brother Se ha acordado de que tenía Shell Bueno Pues para base que nos vamos Bueno, si el tío no va a quedar, ¿no? Porque los voy a matar de un 2 Vale, bien Vamos a hacer rápido esa mierda en el medio Y luego vamos a luz Eh... No, no Ya lo pondré por Twitter Vale Vamos a hacer el boomerang ya Uh, nos ha pillado defensa Vaya, ya lo pone ataque speed A ver si le puedo invadir este blue Sin cagarme encima como el anterior Y me voy a tener que hacer el fight rápido Porque este tío No sale ni para atrás Vaya A ver, nos llevamos cofres también Me voy a caer Y después del siguiente raid Si no he matado a este tío Me iré al fire Aunque sea baitearlo y demás Pero... Huele raro, la verdad Huele raro Huele raro, huele raro Vale, esto me lo llevo yo Oye, poke Que no llegue defensa Me viene del carajo La verdad Para pokear Voy a ver si le blinqué ahora No me voy a ir más para adentro Que puedo casi ir a la que vi en la torre Esto va a hacer que me dé pereza Hacerme el fire Pero bueno A menos lo tengo para el siguiente Para el fénix Pero no Dame unos games Si, dale, dale ¿Cuánto es un ratillo? Más o menos Vale, vamos a cackear ya ¿Esto regenera a maná? Espérate Que no sé ni que estoy mirando All right healing a maná restore Vale, pero... ¿Y qué? En plan... ¿Pero cuánto? Es que no lo entiendo O sea, ¿cuánto maná? Regenero Ayer fui mejor ese yo Lo que le regalé para el cumple Y me duele un montón El padre se me queda Partir la espalda Puede ser que sí, ¿no? Voy a intentar Vale, bien Se lo tiro for sure Vale, bien, 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 bien Se ha jodleado mucho el... Se ha jodleado mucho el dash Supongo que se estaba esperando A que le tirara yo el 2 Pues tampoco soy imbécil Y la unboxeaba anyways Así que por lo menos Le voy a tirar aquí La mitad del fénix Ah, muchas gracias Por ese toretazo, la verdad Vamos a ultrar aquí No sé si lo puedo matar La verdad tiene el shell todavía Bueno, me voy a ir con esto Quiero ese puto blue, tío Gracias Que el pavo me ha seguido por otro lado Y lo ha matado los resific, tío Ay, mierda No me quería pillar esto A ver si el tío se va por la mierda esa Y la castigo aquí Vale, me sirve No sé qué está haciendo exactamente Pensaba que está más lowla Vaya, fallazo Estaba aprovechando bien el HP5 De la pasiva azul Y me estaba curando bien Y ya luego le puedo boxear un par de básicos Y ya Eh, no sé si puedo finishear la verdad No parece Un forge Bueno, el pavo tiene que limpiar Me voy a... Mi red Estaba retrasando también Para poder pillarlo Porque si no no ha finito A ver, me va a quedar rápido No se me raten Eh... Joder, no me da, tío Para el full de spring ¿Quién coño se ha inventado este item, tío? ¿Cómo te voy? Leca te cura full en 10 segundos Sí, con la ulti también La ulti en estancia azul Más el proc del uno Sí, yo creo que me curo full Una lástima que tenga el exe... ¡Uy! Vale, bien Me sirve Voy a pillarme el de springer aquí Buen poke Hijo, wow Tarda bien sexy con esos dos Muchas gracias Lo que te por el prime Suerte con las duels Muchas gracias Había unos cuantos blocks Fuck Nomás ha salido crítico el último Pues nada Se me ha quedado uno, tío Qué bien Ah, bueno Vale Finiciarán mis minions en 20 segundos Puede que sí, puede que no ¿Cómo coño se ha muerto, tío? Sí, yo creo que Finiciarán, ¿no? Confiemos en que sí Para no tener que darme todo el pateo Hostia, los arqueros fatales Vale, nevermind Refuerzo negativo Hostia, ha sido durísimo esto, ¿eh? Qué fijo Qué final más raro, ¿no? No hizo nada, tío Los últimos... El último minuto de la partida Como que no la he visto Bien, bien, bien La llamó Chiva del... Del Paint ¿Qué es lo que se llama Chiva del Paint?